Entonces agarramos todo lo que es, lo que corresponde a, sería desde este punto hasta este punto, 3.30, 3.37, ¿no? Redondeado, ¿no? 3.37, 3.37, punto 40, punto 8. Ok, ya. Me olvido de algo más, a ver, chequeamos, acá, ¿no? Este chiquitito. Ah, y este de acá, ¿no? Este de acá primero. Y aquí, 1.80. Como está dentro del mismo eje, ya no, simplemente acá, 1.80. Y faltaría esta mocheta, pero ya no se va a hacer porque ya la hemos excavado, ¿verdad? Aquí, ¿no? La hemos considerado. Entonces todo lo que es en el eje, en las coordenadas X, ya está. Ahora vamos a las coordenadas Y. Ya está. ¿Qué encontramos? Aquí, ¿no? Encontramos este, este. A ver. ¿Acá? Ya. ¿Cuánto es? 1.95. 1.95. No, 0.95. 0.95. Ya. G, G1, 2, ¿no? Acá, ¿no? Claro, es este pedacito nomás. Tiene razón. Listo. Ya. Vamos en las coordenadas Y. A ver. Consideramos aquí un eje. Uno prima, ¿no? Uno prima. Y consideramos. Para eso hay que tener una buena memoria. Aquí hemos considerado todo o un pedacito, o hasta acá nomás. ¿Se acuerdan? Hasta ahí ya. Hasta aquí. Sí, ¿no? Entonces lo considero hasta acá, ¿no? Lo considero desde este punto de encuentro, ¿verdad? Hasta allí. 2.40. Porque ya está considerado, esta parte no había estado considerada, ¿no? Mejor dicho, el bloque que yo había metrado anteriormente, era ese, ¿no? Entonces me falta este tramo. Este tramo. 2.40. 2.40. 2.40. Vamos. Eje 1 prima. Eje 1 prima. Entre A y B, ¿no? Entre A y B. Entre A. Guión B. Listo. Sigo generando aquí. ¿Qué más faltaría? ¿Aquí se había considerado todo o solo hasta aquí? Todo, creo, ¿no? Todo. Entonces, para un efecto de apoyo, nada más, achuro lo que yo ya... Ahí está. Entonces me faltaría solo este tramo. 1 metro, 52. Así es. 1 metro, 52. La sección ya la tengo definida. Pongo 1. Y este es en el... Este sería... Eje 2 prima, puede ser, ¿no? Siempre en el eje. Ajá. Ya queda 1 prima. 1 metro, 52. 1 metro, 52. Entre A y B igual, ¿no? Entre A y B. Listo. ¿Dónde más falta? Esto ya, por lógica, ya sé que ya está excavado, ¿no? Entonces, me falta esto. ¿Qué me falta metrar? Todo, ¿no? Todo. Entonces... Chulo esto. Entonces, faltaría solo este tramo. Si ya no encuentro ejes así... A veces hay viviendas que vas a encontrar ladrillo por acá, muros por acá, así interiores. Y ahí sí ya te vas a bloquear, si vas a estar poniendo ejes 1, A prima, Z, 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 ya te vas a bloquear. Ahí ya tú tienes que emplear ya tu criterio, ¿no? Por ejemplo, acá la podríamos denominar... Eje Y, ¿no? Entre B y C. Eje Y. O, perdón, coordenada, algo así, ¿no? Coordenada. O, perdón, coordenada, algo así, ¿no? En Y. Entre B y C. Ya es cuestión de ustedes, ¿no? Ustedes ya lo ven el idioma adecuado. En el cual ustedes pueden emplear. Ya, continúo 2.25, 0.40 por 0.80 y por todo. Ahora aquí. 1.20. 1.20. No, que también está considerado en el eje Y entre B y C. No, me voy a ver, a ver. Listo. Acabamos con cimientos. O falta uno. Ya está todo, ¿no? ¿Qué más? Si hacemos un análisis, ¿qué más faltaría, este... Escarbar. Escavar, perdón. Escavar. Este chiquito, este cachito de aquí, ¿no? Escalera, cimiento. Y aparte de eso, ¿qué más? Bueno, esto ya está dentro de la excavación, que se va a hacer masiva. ¿Estos? ¿Estos? No, el DGV, donde está la parte del 2 a 3. Es un pedacito. ¿Qué decimientos? ¿Estos? Sí. A ver. No, el DGV, donde está 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 el DGV. Gracias por ver el video